Bueno, entre otras cosas, fíjense nada más que hoy se registró ya, hoy ya fue al Comité Nacional de Movimiento Ciudadano, ya estuvo ahí Josué Fidel Mejía Chávez y estuvo, quien va a estar por cierto con nosotros, ahí si tenemos, bueno, ahora les vamos a conocer, Constantino Acosta Dávila, quien va, que se postula como candidato a presidente municipal y una cosa que les voy a decir, Movimiento Ciudadano, en la Diputación Local, decidió que tiene que ser mujer la que participe en los siguientes convenios electorales mujer a la Diputación Local, por equidad de género, la regidora Maripaz decidió dejar a un lado sus aspiraciones, o sea, Maripaz que iba a la Diputación Federal dice, no, no voy, no quiero participar, no puedo participar, no estoy en condiciones de participar, la regidora no va a participar en las próximas elecciones y como le toca mujer a la local, fíjense nada más, se lleva a la federal, pero resulta que le toca mujer a la local que todavía estaba en esos arreglos, pues no, no se va a la local, no participa, quien sube a la candidatura o más bien a la aspiración a la candidatura federal es Josué Fidel Mejía Chávez, el que era primero independiente después ya fue secretario particular del diputado Sergio García Sosa, después anuncia que tiene aspiraciones o que lo estaban invitando del Movimiento Ciudadano a la Diputación Local, pues no resulta que ahora él se va a, se está aspirando a la candidatura a diputado federal por parte del Movimiento Ciudadano y Constantino Acosta se va a la aspiración a la candidatura a presidente municipal de Nicolás Romero por Movimiento Ciudadano.